Bayamón será la sede del primer laboratorio del Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. El gobernador Ricardo Rosselló explicó el concepto que forma parte de la primera fase del proyecto Smart City Startup Activity en dicho pueblo. Estamos aspirando a ver cómo la tecnología nos permite tener unos entornos que faciliten a nuestra vida y a nuestra humanidad. Y una de las áreas que se ha estado desarrollando son los llamados Smart Cities. Muchos de los proyectos que se van a estar estableciendo aquí van en esa dirección. La inteligencia artificial es una simulación de procesos e inteligencia humana mediante máquinas. Por su parte, el secretario del Desarrollo Económico, Manuel Lavoie, detalló que la agencia aportó 250 mil dólares en incentivos para este taller educativo. En este caso hicimos una aportación de 250 mil dólares a través del Fondo Estatal de Desarrollo Económico, que cuando el alcalde se hizo presente y nos hizo el acercamiento bien al principio de la administración del señor gobernador, nosotros vimos esa visión que compagina muy bien con la política pública de la administración Rosselló. Se espera que el proyecto esté finalizado en cuatro meses. Las empresas aliadas al Engine 4 proveerán oportunidades de internados e investigaciones a estudiantes universitarios. En otros temas, el primer ejecutivo hizo declaraciones sobre su propuesta de reformar el proceso presupuestario para las dependencias. Nos va a dar un instrumento de discusión de los que toman decisiones, pero también de nuestra ciudadanía. ¿En qué debemos invertir? Uno. Dos. Nos va a dar un justo sentido de cuánto hay que invertir en cada cosa, porque cualquiera puede decir, yo le doy prioridad a salud. Sí, pero cuánto está invirtiendo. Rosselló también reaccionó la solicitud de varios senadores a la Administración de Servicios de Salud para que ésta sea el pagador único de los servicios médicos. Yo con mucho gusto exploraré, porque desconozco del contenido del proyecto, pero si se habla de pagador único, hay una serie de, y de acceso universal, hay una serie de consideraciones que son diferentes a lo que nosotros hemos establecido. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Elsa Velásquez, Santiago.